Hoy es 31 de octubre y aunque muchos niños pretenden festejar o celebrar Halloween, una fiesta netamente norteamericana, aquí en Arequipa se ha decidido promover la música criolla y en el teatro municipal, estos niños han venido a participar de la final de un certamen de música criolla que tiene varias categorías, desde inicial, primaria, secundaria, educación superior y profesores y padres de familia. En este concurso hay disfraces, pero los disfraces tienen que ver con tradiciones peruanas, con la música criolla, estos estudiantes de primaria han participado por concursos con otros colegios y ahora vienen aquí a presentarse al teatro municipal. Luego de esto vendrán canciones muchísimo más elaboradas por parte de estudiantes de secundaria, luego grupos bastante más experimentados de universidades y de institutos superiores, para finalmente dar paso a la intervención de profesores y padres de familia, que también hoy se presentarán celebrando el mismo 31 de octubre, el día de la canción criolla aquí en Arequipa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!